Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más al canal Mi Mundo con Coupones. Nos encontramos desde la tienda de Walgreens, ya que les voy a estar trayendo ofertas de un reto de $10 dólares. Así es que vamos a comenzar con este videíto. No se les olvide, por favor, regálenle el like al video, ayúdenme a compartir y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse, es completamente gratis. Comenzamos. Y recuerden una vez más que esto va a depender del tipo de cupones que ustedes tengan, ya que varias de nosotros tenemos diferentes cupones. Por aquí yo solamente les voy a dar ideas de compra de lo que yo estoy comprando con los cupones que yo tengo, pero ustedes revisen sus propios cupones y las ofertas que ustedes se quieran llevar. Pues bueno, adelante. Voy a comenzar con una oferta que me queda completamente gratis, más ganancia, y va a ser en lo que son cuidado oral. Vamos a comenzar con esta pasta de Crest. Ahorita está en especial a $3 dólares cada una. Pero cuando compramos dos, nos van a estar regresando una Catalina de $4 dólares. Ahorita les enseño los cuponcitos, solamente espérenme. Esta oferta la vamos a combinar con este otro producto. Este es un producto de Crest. Son de las botellitas bien pequeñitas. Este está también por el precio de $3 dólares y también es parte de la oferta. Compra dos y recibe Catalina de $4. Prepárense porque tenemos mucho cuidado oral. Así es que bueno, para la pasta vamos a estar utilizando este cuponcito de $1 dólar. Y para el enjuague bucal vamos a estar utilizando un cupón de $3 dólares que nos dieron la semana pasada, que es este que se mira así. Así es que en total por los dos productos son $6 dólares. Vamos a estar descontando $4 dólares en cupones. Pagamos $2 dólares pero nos regresan $4 quedándonos esos dos productos completamente gratis más $2 dólares de ganancia. Otra oferta que voy a estar realizando después de haber realizado esta oferta va a ser estos productos de Oral-B. Estos productos están a precio de $3 dólares también. Para estos productos tenemos un cupón de $2 dólares cuando compramos dos. Déjenme se los enseño. Y es este cuponcito que incluye solamente esos productos. Hay otra oferta que también les voy a estar compartiendo. Así es que espérenme un segundito. Entonces, en total por los dos productos $6 dólares. Descontamos $2 dólares en cupones. Terminamos pagando $4 dólares. Lo que pueden hacer con esa oferta es que solamente pueden rolar. O más bien es lo que voy a estar haciendo. Voy a estar rolando la Catalina de $4 dólares para pagar por esos productos. Y entonces ya no pagar nada, solamente los taxes. Entonces, otra oferta que también voy a estar realizando. Y todas estas ofertas se tienen que realizar por separado, ¿sale? Si ustedes lo realizan todo en una sola transacción, aunque tengamos cupones diferentes, posiblemente los cupones se te van a aplicar. Pero no te estarán dando todas las recompensas. Bueno, me dejaron saber que estos cepillos de Charcoal también son parte de la oferta. Aunque cuando yo revisé las promociones me decía que estos no eran parte de la oferta. Pero creo que sí están dando la Catalina. Entonces, nos vamos a llevar dos de estos. Estos cuestan el precio de $4 dólares cada uno de ellos. Pero para esos productos también tenemos cupones manufacturados. Hay un cupón de $4 dólares. No se ven si es este que está aquí o este que está aquí. Cualquiera de los dos. Van a funcionar para ese producto. El chiste es que aquí la compra nos queda por $8 dólares los dos productos. Descontamos $4 dólares. Terminamos pagando $4, pero nos regresan $4. Quedándonos esos dos cepillos también completamente gratis. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo con esta compra? Miren, por lógica tengo que estar agarrando primero esta compra. Sale la que nos queda con ganancia. La segunda compra que voy a estar realizando va a ser esta. Porque a esta oferta le aplican dos cupones. A esta oferta le aplica el cupón de $2 dólares y el cupón de $4 dólares. Entonces, no quiero que mi cupón de $2 dólares se vaya a aplicar primero. Entonces, vamos a hacer esta por segunda transacción y esta por tercera transacción. Porque así ya queda el cupón de $2 dólares solito. Voy a realizar las tres compras y les digo cómo me fue. Estamos de regreso y les cuento cómo me fue en mi compra. Bueno, en la primera compra donde tenía el enjuague bucal y la pasta, no se me descontaba el cupón de $3 dólares. Y eso porque el cupón de la pasta aplicaba también para el enjuague. Entonces, solamente se me descontaba un cupón de $1 dólar y el de $3 no se descontaba. Lo que terminé haciendo es que sustituí por un cepillo. Hay un cupón de $1 dólar para un cepillo, pero ya no alcancé a darle click. Entonces, si ustedes tienen por ahí el cepillo, traten de combinarlo con un cepillo para que les pueda quedar con ganancia. Aún así, esta compra me quedó con $1 de ganancia. Ahí está, $3 dólares, pagué $3, pero me regresan mi Catalina de $4 dólares. Por aquí tengo la segunda transacción que fueron los productos de Charco. Ahí están, $8 dólares. Se me descuenta el cupón de $4 dólares. Mi Catalina de $4 dólares de la transacción anterior la pasamos aquí y no pagamos nada por esta transacción. Nos regresaron nuevamente la Catalina de $4 dólares y realizamos la tercera transacción con los verdecitos también de $3 dólares. Por ahí mi cupón de $4 dólares que fue la Catalina manufacturada y el cupón de $2. Y tampoco pagamos nada por esta transacción. Solamente se pagan los taxes, ¿ok? Entonces, esas tres transacciones nos quedan por tan solo $3 dólares, pero no regresan la Catalina de $4. Todos esos productos nos quedan completamente gratis más $1 de ganancia. Definitivamente una oferta que no podemos dejar pasar va a ser la oferta de los productos de Gain. Estos ya saben que están en promoción a precio de $1.99. Para estos productos tenemos un cupón de $1 dólar, así es que nos vamos a estar llevando todos el total por los $2. $3 dólares y $0.98. Vamos a estar descontando un cupón de $1 dólar que tenemos disponible en la aplicación. Así es que vamos a terminar pagando $2.98, pero nos van a regresar $1 dólar. Quedándonos esos dos productos por tan solo $1.98 o $0.99 cada uno. Otro producto que voy a estar agregando también con esta compra va a ser un paquete de estos de papel de baño. Estos ahorita están en promoción a precio de $1.99. Como tengo la Catalina de $4 dólares, pues bueno, tengo que ajustar mis $4 dólares aquí. Así es que aquí voy a estar sumando los $3.98 por esta compra más $1.97. Pero me van a estar descontando el dólar de los productos de Gain. Así es que el total a pagar por estos tres productos sería de $4.97. Voy a estar rolando mi Catalina de $4 dólares y así solamente pagar $0.97. Y después de realizar esa compra me voy a estar llevando la ofertita de los productos de Town. Recuerden que están a precio de $1.24 cada uno. Nos está imprimiendo una Catalina de $1 por comprar dos. Y esta Catalina es la misma promoción que los productos de Gain. Yo la regué ayer porque yo compré los productos juntos y solamente me imprimí una Catalina. Es por eso que me di cuenta que eran parte de la misma oferta. Así es que tengan mucho cuidado. Entonces, bueno, el dólar de la Catalina que me van a dar de la transacción anterior lo voy a utilizar para pagar por estos productos y que me vuelva a imprimir la Catalina. Vámonos a pagar. Regresamos con la próxima transacción y va a ser aquí con los productos de Gain, con el papel de baño. Por ahí nuestra Catalina de $4 dólares, nuestro cupón de $1 dólares. Solamente pagamos $0.97. Recuerden que la transacción anterior nos quedó completamente gratis más $1 de ganancia. Pues bueno, aquí lo completamos. Seguimos teniendo nuestros $10 dólares con los que empezamos. Por acá de este lado estoy pagando los productos de Town. Ahí están. Utilicé la Catalina de $1 para esta compra y terminamos utilizando, perdón, terminamos pagando $1.48. Y nos vuelven a imprimir la Catalina de $1. Y aquí definitivamente la oferta que no se pueden perder es la oferta de los productos de $4 por $9 dólares. Ya no tenemos aquí productos de Downy, pero si ustedes se quieren llevar los Downy, que yo preferiría mil veces llevarme los productos de Downy, pero ya no hay en esta tienda, ya se los llevaron. Entonces yo me voy a estar llevando las toallitas. Recuerden que en esta oferta están incluidas las toallitas, los Unstoppables, y si a ustedes les gusta el tie amarillo, también el tie amarillo está incluido. 4 por $9 dólares, no tenemos cupones, así es que para llevarnos la sencillita, me llevo yo las 4 toallas por $9 dólares. Hagan una matemática, revisen cuánto ustedes tienen por esto. Si es gastado de la bolsa, estamos gastando cerca de $12 dólares, ¿ok? Por toda esta compra, que aún así se me hace un excelente precio, $12 dólares por todos estos productos. Creo que está súper bien, pero recuerden una vez más que yo aquí solamente les enseño a cómo realizar compras pequeñas y que ustedes se den cuenta que no necesitan gastar tanto dinero para poder comprar producto. Así es que bueno, voy a pagar por mi última transacción y les muestro todo lo que nos estamos llevando. Bueno, por aquí ya les muestro todos los productos que estuvimos consiguiendo. No logramos el reto $10 dólares porque sabemos que usualmente ya ahorita los precios están por las nubes, pero de todos modos, espero que les haya gustado toda esta compra. Si ustedes desean ver por aquí los recibos, miren por aquí la última que fue fuera de los productos de Pounds, por aquí pagamos $3 dólares, no pagamos nada, no pagamos nada, $1.48 y $0.97 por todas estas transacciones. Recuerden que ustedes pueden hacer esas transacciones por separado, no tienen que hacerlo en una sola tienda. Pueden ir a diferentes tiendas en diferentes días. Les deseo suerte, mi total por todos estos productos, $13 dólares y como $0.48, ¿ok? Rolando Catalinas, que aún así creo que es un excelente precio. Así es que nos despedimos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado este videíto y pues bueno, mis principiantes en cupones, esta compra es para ustedes. Nos vemos en la próxima. Adiós.